La Alcaldía de Popayán, a través de la Secretaría de Cultura, adelanta talleres formativos con las personas de la tercera edad y madres cabeza de familia por medio de las escuelas artísticas comunitarias. El grupo de adultos mayores y mujeres cabeza de familia del sector Villa del Norte realizaron una exposición en la biblioteca municipal denominada Villas Navideñas, en donde demostraron a través de sus manualidades su talento, la magia de la Navidad y las técnicas que han aprendido con los talleres que brinda la Administración Municipal. Como siempre estamos en todas partes de la Vía Noticias y aquí en esta calle cuarta, muy al frente donde está la Alcaldía de Popayán, pues se realizan estas diferentes ferias de emprendimiento que es una de las temáticas de la Administración Municipal, apoyar. Y nos encontramos con la profesora Valentina Gaviria de la Escuela de la Biblioteca de la Alcaldía de Popayán que queda en el barrio La Paz. Profesora, bienvenida y háblenos de estas manualidades. Muy buenas tardes. Como ustedes ven, las manualidades son de mujeres emprendedoras, mujeres vulnerables, las cuales los talleres, mayoría talleres se dan en la Biblioteca Pública Municipal, con promotores y gestores culturales. Es muy allegado allá a la Biblioteca para atender todo público de todo Popayán. ¿Cómo trabajan este tema de las manualidades? Para que me hagan una breve reseña de lo que estamos observando. A ver, como ven aquí las manualidades, se trabaja paño lenci, telas leñeras, paño... ¿Qué clase de manualidades estamos observando? Estamos observando manualidades navideñas. Si ustedes ven, todo el tema está enfocado en la Navidad en esta mesa. También se está llegando la tradición que se está trabajando con otro material reciclable, como es el yute, cartón, pero aquí ves que son tanto material textil, como reciclable. ¿Quién trabaja todas estas manualidades? Quien trabaja estas manualidades son las mujeres emprendedoras de la Comuna 2 y variedades de barrios de Popayán. Bueno, ¿y también hay aprendices, me dicen? También hay un convenio con el SENA, la cual enseña lo que es modistería, patronaje, y hay mayoría son mujeres quienes son aprendices. ¿Me permite hablar con una de las aprendices? Claro, con mucho gusto. Bueno, vamos a hablar aquí, mi estimado Álex, está una de las aprendices. Venga por acá, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Damaris Osorio. Damaris Osorio, aprendiz del SENA. Aprendiz de la biblioteca. Ah, de la biblioteca, pero el convenio que tienen con el SENA. Sí, en el convenio hay modistería, hay diferentes capacitaciones en la biblioteca. Nosotros trabajamos con la coordinación con la profesora Mónica Gutiérrez por medio de la alcaldía, con Valentina Gaviria, que es la encargada de la biblioteca, y somos un grupo de mujeres de más de 20 que trabajamos diferente y cada una tiene como su estilo de trabajar, y en eso se ve reflejado todo el trabajo de estos tiempos. Pues ahorita estamos trabajando Navidad, pero en el transcurso del año trabajamos diferentes cosas, vírgenes. Yo quiero que me le muestre a los televidentes, me voy a hacer por acá, me le muestre a los televidentes cada una de estas maravillas para que se antojen y vengan y les compren. Este es un hermoso pie de árbol y me gustaría que vinieran y miraran el trabajo todo, trabajo a mano, este es un lindo pesebre, todo trabajo a mano, el material pañolensi, se trabaja con las carreteras americanas, los papás noel, los nacimientos, están los farolitos, todos esos son farolitos, las vírgenes que también las trabajamos mucho, la gente le gusta mucho para los regalos, con luces, están los individuales. Bueno, hay aquí toda una maravilla para antojarse y adornar la casa o la oficina, hasta los vehículos se puede, ¿verdad?, con todo esto. Sí, porque hay cosas muy pequeñas que pueden hacerlo, están los denarios. Invitemos para que vengan y les apoyen, esa es la idea, que apoyen estos emprendimientos, aparte de este sitio, ¿dónde más? En la biblioteca, en la biblioteca trabajamos, estamos casi todos los días, trabajamos día en específico los miércoles, invitadísima, las que quieran participar de este grupo, muy chévere, se aprende mucho, se practica, se intercambian, mejor dicho, la biblioteca es un espacio amplio para todos, mejor dicho. Y que viva la Navidad. Y que viva la Navidad, invitadísimos al stand de la Biblioteca de La Paz. Gracias. Gracias. Gracias.